Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡No nos salvó! ¡Salve al Espíritu! ¡Es el Espíritu de Dios! ¡Es el Espíritu de Dios! Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Jesús, nos ponemos de rodillas los que puedan, un momento. ¡Salve! ¡Es el Espíritu de Dios!